¿Qué onda racita? Espero que se encuentren mucho muy bien, soy su amigo Roger Roger Vamos a comenzar con la instalación de los libreros corredizos Como primer punto vamos a nivelar la parte de arriba Tiene un desnivel Y tiene un desnivel la parte de abajo El piso tiene una caída Y el techo tiene ese mismo desnivel Así es de que vamos a calzar Vamos a poner unos taquetes expansores en la parte de arriba Y en la parte de abajo pues voy a calzar Pero lo que voy a calzar son los muebles Porque no puedo calzar el riel Porque necesito que las ruedas forran sobre el piso O sobre el techo en este caso Así es de que voy a empezar a trabajar con eso ¿Quieres ver cómo funciona este mecanismo? ¿Y cómo quedan estos libreros corredizos? Pues quédate a ver este video conmigo Bueno racita Vamos a hablar un poco sobre la plomada La plomada Y los niveles Son muy importantes a la hora de instalar La plomada es esto Es un péndulo Lo que trae la plomada adentro es esto Es el péndulo Es lo que hace que tenga el equilibrio perfecto La medida de la plomada O del plomo La marca también la parte de arriba Es exactamente la misma medida El mismo ancho vamos Para plomear O para saber si está derecho Alguna pared Es muy necesaria Si la pongo al ras La parte de arriba La parte de abajo tiene que estar pegada Para empezar a plomear Tengo que despegarla Cuando menos Dos milímetros Esos dos milímetros Se van a reflejar En la parte de abajo La plomada va a quedar Rosando esos dos milímetros Cuando la pared Está chueca Vamos a verla así Hacia acá La vamos a pegar Y la plomada va a quedar muy pegada Vamos a empezar a retirarla La parte de arriba Retirarla 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 Cuando esta plomada Tenga esos dos milímetros El descuadre Lo va a tener arriba Si acá yo la despegué Cuatro centímetros Cuatro centímetros Y la plomada Apenas está rozando Quiere decir que tiene cuatro centímetros De desplome Es donde se va a calzar Al contrario Si la pongo Y acá está bien pegada Y la plomada Se despegó de la pared El desplome Está en la parte de abajo La pared está metida Y ese desplome Lo tenemos que cuadrar Con calzas Para que quede completamente recto Una de dos Si pudiera Si fuera un mueble Lo hago para atrás O en su caso Pues tengo que calzar esto Para que el mueble Me quede Rosado Con la plomada Bueno racita Continuamos con la instalación Este es un descuadre Que tiene en la parte de arriba Si Es el riel Que me está Mandando Para los muebles Acá tiene Un alto Y va la caída Para allá Porque es lógico Allá están las ventanas Es para cuando llueve El agua no se estanque Y baje Lo complicado aquí Es que estamos instalando Y pues Estoy calzando El riel Aquí tuve que Meter calzas Y allá tendría que hacer Que el riel Se elevara Entonces Como no puedo meter Toda la madera En el plafón Pues voy a perforar Un poco El riel de madera Para poder meter Un poco El riel de aluminio Para eso Es importante Traer la niveleta Y traer la plomada Esta sería La bajada Que yo necesito Pero esta es la importancia De las niveletas Y de las plomadas Miren Si Aquí está todo El descuadre Lo bajo Lo bajo Y ahí va enderezando Vas acá Ahí está el descuadre Lo pongo como va Y miren Después de saber En donde estaba El descuadre Y de corregirlo Me dispongo A perforar Para reforzar El riel De la parte superior Lo voy a reforzar Con taquetes Expansores Está algo pesadito La cita No les vaya a pasar Lo que me pasó A mi Cuando vayan A instalar Algún trabajo De este tipo Los bocles Se me olvidaron Por completo Ya salí por aquí A buscar Y no No encontré Pero son muy necesarios Ese es un dato importante Tengan precaución Cuando están agujerando En el techo Las rebabas Alguna piedrita Y sobre todo Que los taladros Al estar trabajando Están mandando Mucho aire Y eso también Lastima mucho En los ojos Para que tengan cuidado A mi se me pasó Por completo Para estos trabajos Es indispensable Usar taquete Expansivo O taquete Expansor El taquete de plástico Es muy bueno Porque el tornillo Tiene muy buen agarre Muy buen amarre Vamos Pero el taquete Expansor Siempre es mejor Si van a colocar Algo en los techos Sobre todo Que en este caso Van a ser libreros Y ya con los libros Van a quedar algo pesaditos Para que tengan precauciones Es un datito Después de perforar Colocamos el riel Debo comentarles Que los taquetes Se pusieron cerca Del lugar En el cual Se pondrán las calzas Para que tenga Una mejor sujeción Y agarre Voy a continuar Con montar Los módulos Tienen que entrar En un riel Que se hizo En el taller Un riel de madera Una estructura muy básica Enseguida se las pongo Para que sepan Como se hizo Lo vamos a sujetar Con un par de carretillas En la parte superior Y son las que entran En el riel de aluminio Para las guías O correderas Me voy a ayudar De dos pedazos De madera Dos tiras Como no alcanza Pues hice Una pequeña añadidura Con una pequeña caja Una caja doble De ensamble Eso es muy Muy funcional Que es lo que va a hacer La corredera O la guía Nos va a soportar La rodaja La rueda Tiene que entrar aquí La rueda Tiene que correr Básicamente En el piso Puedo hacer una almohadilla Con un pedazo de madera Pero ya no quiero Que se eleve tanto Así es que voy a correrla Sobre el piso El ajuste Se lo voy a dar En la parte de arriba Para que siempre Este rodando A ras de piso A ras de suelo Para evitar el roce Y fricción De los tornillos De la rodaja En la madera Solo hice un bocado De a un centímetro De ancho Por medio centímetro De profundidad Por aquí tenemos Las rodajas Que se van a ocupar Para los muebles Corredizos El requerimiento Que se hace O que cuido Es que cuando se instalan Queden completamente Derechas Y uniformes Eso va a hacer Que corra Perfectamente bien Sin que se esté Saliendo De su cauce De su riel Pásalo Bueno rasita Pues ya con esto Me ando despidiendo Este fue El video Del día de hoy Nos falta El terminado Para que estén Allá en pendientes Si quieres ver Como quedó Este trabajo Ya terminado Al cien por ciento Pues te invito Que no te pierdas El próximo video Porque voy a subir Un poco Del contenido final Sale vale Esta es la importancia De usar la La plomada De usar la niveleta Porque en los trabajos Nos vamos a encontrar Con estas dificultades Como fue El techo Que tiene Pues su bajada Natural La bajada Que le dan Eso es Por el agua Cuando llueve Pues que tenga Una bajada Que no se estanque Eso es muy normal Que va a pasar siempre En la instalación De los trabajos Sobre todo En las segundas plantas Como es el caso Aquí tenemos Otro problemita Que es el descuadre De la pared Aquí hay Hay dos cosas Que puedo hacer Puedo Meter alguna Moldura Desbastarla Para que cierre Y se vea parejo Y uniforme El desnivel Eso ya lo voy a checar Mañana A ver que me conviene Más Y que se vea Más estético Les vuelvo a repetir Que para saber Si la pared Es la que esta chueca Necesitamos la plomada Si Es muy necesaria Ya vieron ahí El uso No es complicado Es solo entenderle Cuando esta Chueco de arriba O cuando esta Chueco de abajo Para saber calzar Y que nos den Unos herramientos Perfectos En la parte de abajo Y en la parte de arriba Si forzosamente Ocupamos la niveleta El nivel de mano Esa es muy necesaria También tenerla Hay veces que no No se ocupa mucho En la parte de arriba Porque el descuadre Lo podemos tapar Con molduras Si Para eso se ocupan Mucho las molduras Para hacer los descuadres Se dejan los muebles Un poco más pequeños Se pone la chambrana O moldura Y eso hace el cerramiento En este caso Fue más complicado Porque necesito Tener un nivel exacto Por el riel Porque si no Los muebles Uno corre Y pica Del otro lado Hace lo contrario Corre Y pica abajo Si Por eso es muy necesario Mantener esos estándares De nivel Bueno pues ya con esto Me despido Soy su amigo Roger Roger Espero que este video Les haya gustado Pero más allá De que les haya gustado Espero que les sea De mucha utilidad Por el momento Me despido Hasta la próxima La pintería Hacen una gran diferencia Como punto personal Que recomendación Cuando se vaya a entregar Algún mueble Lo vayamos a instalar Un barro de interés